A ver, yo no quiero que se piense que la evito, pero... Sí, bueno, tú la evitas tú, yo, y la evitamos todos. No, no es eso. Sí, sí es eso, y ella lo evita a nosotros. Y seguro que ahora quiere algo y por eso nos ha reunido a todos. Porque mi mamá siempre quiere algo. ¡Mamá! ¿Te estás muriendo? No, ya más por eso. Si nos insultamos, criticamos, malmetemos, incluso hasta nos robamos. Es que no podemos tener una conversación normal sin interrumpirla con cualquier tontería o sin que ninguna de nosotros se pelee con otro. Es que tampoco quiero justificar qué somos, cómo somos. La verdad es que somos así. ¡Que estás tonta! Mamá, ya vale. Igual somos tóxicos, ¿no? Somos tóxicos. Y ni siquiera puedes empatizar con ellos, porque es que caen mal. Es que sabía que iba a ser caótico, pero tanto. ¿Cómo que te compensa esa mierda para seguir con ella? Claro que sí, mamá, ¿y te crees tú que vas a ir por ahí con una pistola en la mano? Tu madre no me necesita. Bueno, mi madre no necesita a nadie. Embarazada de un bebé. Me está dando un poco de miedo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.